Los infartos y las alginas de pecho, como ustedes saben, son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por una muerte súbita, cuatro veces más que las víctimas causadas por un accidente de tráfico. Ya saben ustedes que ante un infarto contar con un desfibrilador puede salvarnos la vida. Nos acompaña Adolfo Alvistur, promotor de la iniciativa Salva Tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Lo hemos visto este mismo fin de semana, el sábado. Era Christian Heriksen, el futbolista danés que sufrió una parada cardíaca y que afortunadamente le atendieron los compañeros rápidamente con un masaje cardíaco y el masajista acudió con un desfibrilador. Acudió con un desfibrilador. Y eso le salvó la vida. Pues le salvó la vida, sí, sí, sí. Le salvó la vida. Evidentemente lo que han comentado los médicos, que si esto le llega a pasar en su casa, no salva. Le ha pasado, claro, jugando al fútbol, le ha pasado donde hay muchísima gente que controla lo que es todo un masaje cardiorrespiratorio, donde hay médicos, donde hay personas dedicadas a esto y que rápidamente pudieron acudir y salvarle. Evidentemente, si esto le pasa en su casa y no tiene un desfibrilador, va a ser imposible que él pudiera salvar la vida porque hubiera tenido que ser atendido por el servicio de urgencia, que tardan 10, 12 minutos y cada minuto es esencial aquí en estos casos. Pero, ¿y si no tiene en casa? Si no tiene en casa, entonces... Es que de eso se trata, ¿no? De la posibilidad de que podamos tener nuestro propio desfibrilador en casa. O sea, yo lo que quiero comentar a la gente que nos estáis viendo es que, bueno, de cada 5 veces, de cada 5 veces que nos ocurre esto, 4 nos ocurren en casa. O sea, las paradas cardiorrespiratorias, que además suelen empezar, pueden empezar de varias maneras. Normalmente es una fibrilación lo que ocurre, es como, es una, se desacompensa totalmente lo que es la parte auricular con la parte ventricular, ¿no? El corazón auricularmente empieza a bombardear muy rápidamente y ventricularmente no. Entonces, claro, eso se fibrila y llega un momento que no está haciendo su función, es decir, no está bombeando. Al no bombear, empieza todo el problema de que ya la sangre no empieza a circular y entonces lo primero que podemos tener es una parada también cerebral, es decir, que tengamos lo que se llama un ictus o algo más grave. Porque deja de enviar el corazón sangre a todos los órganos, incluido el cerebro. Y ante la falta de riesgo sanguíneo es donde se pueden producir lesiones o irreversibles o la muerte. Claro, y normalmente, además, puede ser que ya no salves ni el corazón. Por eso, lo más importante es que inicialmente, en cuanto empiece a ocurrir esto, es que podamos, evidentemente, vamos a llamar a emergencias, porque luego el que va a salvar la vida realmente va a ser el médico que va a llegar después, pero lo que tenemos que hacer es en ese paso, en ese impas, desde que hemos llamado a emergencias y llega el médico, pues que podamos hacer algo por esa persona, que puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro marido, nuestra mujer, nuestro hijo, porque ya vemos un futbolista muy joven... Con una condición física inmejorable. Inmejorable, pero claro, una subida muy rápida de tensión, puede ser cualquier tipo de problema, a lo mejor que sea genético, que no se conoce. Bueno, hemos visto otros casos de muerte súbita en el mundo del fútbol. Sí, sí, sí. De repente un chaval en perfecta condición física se ha desplomado, se ha desplomado y... Y si no han tenido la suerte de tener un desfibrilado cerca, pues en esta ocasión a Christian Eriksen le han podido salvar, pero si no, no. Claro, claro. Es así. Entonces, nosotros son 30.000 muertes las que hay en España al año, estamos hablando de muchas más, 5 o 6 veces más que accidentes de tráfico, ¿no? Que pensamos que, bueno, como le dio un infarto y le dio una parada cardíaca, pues mala suerte, ¿no? Bueno, sí es mala suerte, pero se puede salvar esa mala suerte, ¿no? ¿Cómo? Teniendo un desfibrilador en casa. Es que cuando nosotros empezamos a conocer lo que salva un desfibrilador, por ejemplo, cuando estás en el hospital, que es básico, o sea, cuando hay una fibrilación en la parada cardíaca en el hospital, lo primero que te hacen, evidentemente, trate con el teléfono, para ese corazón ponerle, luego ya pues empiezan a actuar sobre la persona, a lo mejor ahí tienen que poner adrenalina, lo que ya corresponda. Pero cuando nos dimos cuenta que existe la posibilidad con un desfibrilador que es facilísimo de usar, que es un desfibrilador que, además, es que fijaros, es que no pesa absolutamente nada, se maneja de un lado a otro, en el momento que ocurre algo, lo único que tenemos que hacer es sacarlo, lo sacamos, y a partir de ahí ya lo tenemos. No, la gente dirá, yo, pero es que yo no lo sé manejar. Claro, pero se da un botoncito que está aquí, se enciende y te empieza a decir lo que hay que hacer. Lo primero que te voy a decir es que llames a emergencias, que eso seguramente lo has hecho. Desde emergencias también te van a estar dando el aviso de qué tienes que hacer. Tengo desfibrilador, pero luego sacar unos electrodos que se colocan uno un poquito más arriba, haciendo como una especie de cruz hacia el corazón, para que el desfibrilador, en primer lugar, cheque ese corazón. ¿Qué le está ocurriendo a ese corazón? ¿Está parado? ¿Está fibrilando? Que son cosas diferentes. Las dos igual de malas, porque no está echando sangre. ¿O realmente el corazón está bien y lo que le ha ocurrido es otra cosa? Porque puede ser un infarto, pero no ha llegado a ser para carga respiratoria. Entonces, el desfibrilador, que es inteligente, para eso está hecho por la marca que más desfibriladores venden en el mundo, lo que va a hacer es no hacer nada. Ahora, si en ese momento ese corazón está fibrilando o está parado, va a hacer lo correspondiente para intentar mover ese corazón y que ese corazón no muera o no quede sin mandar sangre, porque luego ya los daños... Entonces, la máquina sabe si debe actuar o no. Eso es. Y si no actúa es porque sabe que no conviene una acción suya en ese momento en ese paciente. Pero si lo necesita, sí lo hace. Va a actuar. Además, te va a decir, sepárense porque no dejas en una corriente, no puedes estar tocando a la persona. Va a dar las descargas. Luego te va a decir que empieces un masaje cardiorrespiratorio si lo sabes hacer. Que, bueno, hay gente... Nosotros, de hecho, cuando entregamos un desfibrilador explicamos cómo se hace, porque es sencillo. Lo que pasa es que es muy difícil solamente con el masaje, si el corazón está fibrilando o está parado, que puedas hacer que ese corazón... Que se reactive, ¿no? Sí es bueno el masaje para buscar el bombeo del pulmón, pero del corazón es muy difícil. De hecho, hay veces que hasta se rompen las costillas a las personas para poder llegar al corazón. Pero en este caso, con esa descarga, con ese corazón que de nuevo empieza a latir como debe de latir, con que hagas eso ya es muchísimo, porque si es verdad que tampoco en 8, 10, 12 minutos va a llegar el especialista que va a ver la situación y evidentemente va a poder actuar sobre un paciente vivo, un paciente que todavía no ha estado sin bombear sangre y donde ya va a ser muy complicado poderle sacar para adelante. Pero claro, lo primero que hay que hacer es llamar urgencias, que venga la ambulancia, lógicamente, pero mientras tanto, poder haber actuado con el desfibrilador gana unos segundos que pueden ser vitales, primero, para salvar la vida, por si no llegan a tiempo, para evitar males posteriores en caso de que se haya tardado en actuar. O sea, son muchas cosas las que podemos ir avanzando mientras llega la ayuda sanitaria. Eso es, o sea, cada minuto, Javier, cada minuto es un 10% de posibilidades que tienes para poder salir de alguna manera ileso. Por eso, cuanto antes se actúe mejor. Efectivamente, a los 10 minutos, teóricamente, ya la persona va a ser muy difícil. Y repito, la ambulancia suena tardar 10 o 12. Ya no hablemos, por ejemplo, si estamos en una segunda vivienda o estamos en un pueblo o estamos en lugares donde no son 10 o 12 minutos, es muchísimo más. Ahí ya prácticamente es imposible. Por eso, está pensado también para que nosotros en un momento determinado, yo lo tengo en mi casa, vivo en una ciudad, etcétera, pero los fines de semana me voy a una casa de campo o ahora me voy a la playa, me lo llevo, es portátil, me lo puedo incluso llevar en el coche porque ocurre cualquier cosa y lo tengo en el coche también para saber. Es decir, es una manera de decir, ojalá no lo use nunca, pero estoy protegido si ocurre. Y ocurre, claro que ocurre, 30.000 al año. Nosotros tenemos en el proyecto este de Protege tu vida, tenemos las ganas, el ansia de poder salvar hasta 7.500 vidas. Para nosotros eso sería maravilloso porque son 7.500 personas con sus familias, con esa muerte súbita, esa muerte es una muerte muy desconsolada porque no hay una enfermedad detrás, la familia queda totalmente, no te lo crees, en muchos casos, cómo ha podido ser, porque además son cosas que no avisa, justo a lo mejor unas palpitaciones que notas antes, un mareo y poco más porque te da y te da. Entonces, yo quiero que nos concienciemos y que realmente pudiéndolo tener, que lo podemos tener todos, tengamos un desfibrillador en casa que lo que va a hacer es eso. Si ocurre, ojalá no, pero si ocurre, salvemos nuestra vida y salvemos la vida de las personas que más queremos. Hay dos cosas muy interesantes de lo que me cuentas. Primero, que la máquina habla sola y nos da las instrucciones y saben lo que tienen que hacer y segundo, que no simplemente entregáis un desfibrillador sino que lo acompañáis, enseñáis su posible manejo, el masaje cardíaco, es decir, un poco todo el protocolo que acompaña a un desfibrillador que funciona solo pero todo el protocolo que lo acompaña. Sí, desde Protege tu Vida al final nosotros somos un proyecto, somos una asociación, lo que queremos es que las personas tengan un desfibrillador pero un acompañamiento, un servicio detrás. Igual que estamos pendientes de toda la parte técnica que realmente es poca porque lo que hay que cambiar son los electrodos y las baterías que se cambian cada cuatro años. Pero sí queremos que esa persona una vez que lo tiene en su casa sepa que primero que lo hemos explicado le dejamos un vídeo, o sea, le dejamos toda la información y le explicamos para que realmente cuando ocurra esto no va a ocurrir todos los días entonces no tienes la práctica que puedes tener de me hago un huevo frito, ¿no? Claro, claro. Pero evidentemente sí que damos unas pautas aparte lo sencillo que es damos unas pautas para que se siga y además muy fácil. Te ocurre, llamas a emergencias, oiga, mire, tengo un defibrilador, ellos te van a orientar perfectamente porque ellos lo primero que van a atender igual que, ¿sabe usted? Está girado, no, póngalo así, haga así, pero claro, ahí es muy difícil porque ahí sí que los nervios, la práctica e incluso si no lo tienes es que es muy difícil también aunque seas una persona, si no tienes algo que a ese corazón rápidamente le puedas dar vida, le puedas hacer que empiece otra vez a latir. Pero en el momento que lo tengamos con el servicio de emergencia y el defibrilador, tenemos muchísimas posibilidades de que esa persona que en ese momento que probablemente sea una persona muy cercana a ti porque está en tu casa o que seas tú, que sea tu familia quien te ayude, pues pueda salvar. Y fíjate una vez que hayas salvado una vida gracias a esto, pues es que merece la pena todo, o sea, merece la pena el eso, el haber apostado por ello, el haber dicho, pues mira, yo lo tengo, es más, también pensamos en muchas ocasiones cuando tú lo tienes, a lo mejor un vecino tuyo lo sabe, pues oye, pues le ha pasado a tu vecino y llegas y le ayudas, ¿no? O sea, quiero decir que al final ojalá no te ocurra ni a ti, ni a tu familia, ni al vecino, ni a nadie, pero es que como ocurre no lo podemos evitar, pues tenemos que estar de alguna manera protegidos y por eso el proyecto protege tu vida. Pero es como cuando hablamos de seguros, ojalá no tengamos que utilizar nunca un seguro, ¿no? De incendio, de inundación, ojalá no tengamos que utilizar nunca un extintor porque hay un incendio, ¿no? ¿Y si nos pasa? ¿Y si nos da un infarto? ¿Tenemos una parada cardíaca? ¿Una persona de nuestra familia la tiene? No, no. Has dicho una cosa muy importante, llamamos a urgencias lo primero, eso es lo primero, pero además les decimos tengo desfibrilador, ah, porque eso les dará también la tranquilidad, decir muy bien, pues vaya haciendo esto, eso también. Claro, eso es básico porque una vez que ellos saben ya el protocolo que van a seguir es entre comillas más sencillo porque van a decir yo sé que la máquina va a hacer su labor, yo sé que la máquina me va a decir, porque claro, ellos al final respira, no respira, mira, a ver, acérquese, se mueve o no se mueve el pecho, pero tú al final entre nervios no eres especialista, no sabes si está respirando o no está respirando, pero aquí pones el desfibrilador y si el corazón está bien, es decir, ese corazón no está fibrilando, no está parado, es una tranquilidad, hay que ir, hay que atender a la persona, pero es una tranquilidad. Ahora, si ese corazón, el desfibrilador empieza a dar, ya saben que hay una fibrilación que está parado y que tiene que ayudarle, pero también es la seguridad de decir, bueno, pues ese corazón va a intentar salvarle de alguna manera para que cuando llegue el médico de urgencias, que es el que va a actuar, el profesional que realmente va a hacer la labor, pues se encuentre en una situación muy diferente a si no tienes el desfibrilador. Estamos muy acostumbrados a que haya desfibriladores en los lugares públicos, pero es como muy novedoso, ¿no? que tengamos nuestro propio desfibrilador doméstico guardado en casa, que lo tengamos ahí. Sí, sí, esa es la idea. ¿Ocurre en otros países? ¿Se está empezando la aplicación doméstica del desfibrilador? Pues mira, en Suecia, Suiza, en Holanda, hay países que sí que tienen ya esa conciencia. Muchos de ellos, o sea, lo que no hay en la mayoría de los países, lo que no hay es un proyecto que realmente lo que se lo diga a la gente, es decir, lo comunique, porque si tú ya tienes alguna cardiopatía o has tenido algún infarto y has usado ya un desfibrilador a lo mejor en el hospital o alguien conocido, tú lo buscas, ¿no? Y en España, pues bueno, lo puedes buscar, tras internet voy a buscar un desfibrilador, pero el hecho de que te digan, pero la mayoría de la gente no lo sabemos, lo vemos y bueno, pues fíjate, pues ahí está, ahí está, bueno, esto cualquiera lo usa, si me da, me tengo que ir al hospital, pero cuando tú hablas así de claro y la gente sabe que es verdad, que no te va a dar tiempo, pues es otro proyecto, es otra historia diferente, yo os digo, ¿os ocurre esto? Esto os puede salvar, no digo decir, salva seguro, pero esto va a ayudar muchísimo, un desfibrilador va a ayudar muchísimo y es lo que queremos, es novedoso, es novedoso tener una casa, pero es súper necesario, yo creo, mucho más que otras cosas. Uno no se va a una tienda y dice, oiga, póngame un desfibrilador, a no ser que tengas experiencia en material médico especializado y tal, por eso es importante que una asociación lo extraiga de ese mundo privilegiado de los aparatos médicos para convertirlo en algo al alcance de la gente, ¿no? Claro, y además ha apoyado por todos los médicos, porque evidentemente un médico, cualquier médico, que aunque no sea de urgencia, sabe la importancia que tiene esto, un desfibrilador, en el momento que tienes una parada cardíaca, ¿no? Entonces, todos los médicos lo apoyan y ojalá, o sea, yo estoy seguro que todo dirán, ojalá todo el mundo tuviera en su casa un desfibrilador, porque entonces, probablemente ya no habría, 30.000, probablemente no habría ninguna o muy poquitas muertes debido a eso, porque ya digo, de las 30.000, de las 30.000, el 75% es en casa. Claro, ¿y cuántas se podrían salvar si se desfibrila a tiempo? Pues fíjate, pues un 75% de 30.000, o sea, estaríamos hablando de algo muy circunstancial y además luego, las que no pasan fuera de casa, pues bueno, pues sí que están, a lo mejor te ocurre cerca de un centro comercial, o te ocurre en un hospital, o sea, cerca de un hospital, o te puede ocurrir en un aeropuerto, pero en casa, que es la más, además, en casa ocurre, también Javier, porque cuando tú ya te encuentras mal o algo, pues, hombre, si, como esto no es un aviso muy gordo, sino que estás cansado, estás mareado, tienes palpitaciones, etcétera, entonces te vas a casa, bueno, pues me voy a relajar, me voy a ver la cama, etcétera, y ahí es donde te mete el meneo y es donde necesitamos tener el desfibrilador, con lo cual, si nos estáis escuchando, yo creo que os diría una cosa a lo mejor un poco vanidosa, pero si son los privilegiados, porque tenéis la posibilidad de salvar vuestra vida o salvar la vida de las personas que más queremos, que son las que seguramente están en nuestra casa, que son con los que convivimos. Un desfibrilador en casa, portátil, que se puede llevar en el coche, nos podemos llevar de fin de semana, proyecto Protege tu vida, Adolfo Albistur, muchísimas gracias por habernoslo contado, lo siento a cables. Gracias Javier, gracias a todos. Nos vamos, ya nos despedimos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta noche, La Bella de Yukon, un western musical que nos traslada a los tiempos de la fiebre del oro, en los que, bueno, el dueño de un salón y algunos malhechores van a querer quedarse con las bolsas llenas de oro que los mineros están depositando en el nuevo banco de la ciudad. Disfruten ustedes de la película, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente, aquí, en Los Siento Cables. Gracias. Gracias.